Doctor Luque, Foro TV lo visita nuevamente. Estamos a 48 días de dejar de culminar la presente gestión como gobernante regional. Así que este es el momento para hacer un balance de esta gestión. Primero, ¿qué le quisiera usted decir al pueblo de Puno que acaba de cumplir su aniversario? Bueno, ante todo, muy buenos días, señor periodista, muy buenos días a todos los hermanos y hermanas de nuestra región de Puno. En tal sentido, hace el domingo 4 de noviembre, Puno ha cumplido 350 años de fundación española. En ese sentido, saludar a toda nuestra población y decir también a todas las autoridades que siempre trabajemos en forma unida y el gran ganador sea nuestra región de Puno. Correcto. Puno ha celebrado 350 años y usted ha participado de sus últimos 4 aniversarios. Honestamente, la ciudad de Puno, ¿cree usted que está avanzando? ¿Está logrando el desarrollo que todos esperamos? Bueno, de acuerdo a lo que se ha visto, de acuerdo al trabajo que hemos hecho, está avanzando. Avanzando. Digo esto porque los proyectos de envergadura no salen de la noche a la mañana. Nosotros, por ejemplo, cuando nos hemos hecho cargo, inmediatamente con los señores alcaldes, con los congresistas de la República, las anteriores que han salido y las actuales, nos hemos preocupado de las plantas de tratamiento de aguas residuales. En ese sentido, hemos tenido muchas reuniones, más de 30 reuniones, pero que hoy, felizmente, a la fecha, ya se está elaborándose el expediente técnico. Y estas plantas de tratamiento tienen una inversión de más de 1.184 millones. Entonces, esto entiendo yo de que en la siguiente gestión se debe de ejecutar estos proyectos. El alcalde de Puno dice que es su gestión, que es su logro. ¿Usted considera que es un logro del alcalde de Puno, del gobernante regional o es un logro colectivo? Bueno, es un logro colectivo. Indudablemente, el señor alcalde ha priorizado y él ha participado también en todas las reuniones. Creo que este es un logro colectivo donde los señores alcaldes estuvimos, yo como gobernador y también los señores congresistas, no solamente de esta gestión, sino también de la anterior. ¿Y los dirigentes sociales? Ah, también. La sociedad civil también en algún momento nos ha acompañado. O sea, ha sido una lucha constante de todos nosotros. ¿Por qué? Porque tenía un presupuesto bastante considerable. Asimismo, también debo indicar que nosotros, por ejemplo, también lo hemos elaborado el expediente técnico del Hospital Regional Manuel de Futrón. El presidente ya se ha comprometido para podernos ya financiar. Y me parece que nosotros estamos exigiendo al Ejecutivo. Ellos en todo momento nos indican que sí se va a ejecutar. Entonces, la semana pasada también me han citado y yo he ido a sustentar, porque todo el expediente está aprobado, no solamente por el Ministerio de Salud, sino también a la fecha está en el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero, ¿cuándo le van a dar la respuesta definitiva? Porque hasta el momento no hay presupuesto, solo son promesas, ¿no es cierto? Así es. No hay presupuesto, pese a que el presidente de la República se ha comprometido. Pero, tengo entendido de que en un momento dado, cuando yo conversé con el presidente de la República, me dijo, usted como saliente y con el entrante, tenemos que garantizar la obra. Entonces, entiendo yo de que este diciembre que llegue, ahí va a anunciar definitivamente cuánto presupuesto se va a tener. Pero nosotros no nos quedamos ahí. También a través del legislativo, también hemos presentado, para que se apruebe con ley, el presupuesto del Hospital Regional Manuel de Chubutrón. Si no consigue usted ese presupuesto, doctor, lo que va a ser una gran frustración. Va a ser una tarea incumplida, lamentablemente. Bueno, nosotros siempre hemos tenido la oportunidad, no solamente como autoridad, en este caso vamos a también pertenecer a la sociedad civil, entonces nosotros vamos a ir. Pero estoy seguro que el presidente va a asignar el presupuesto correspondiente. Bien. Plantas de tratamiento. Posiblemente el presupuesto para el Hospital Regional de Bono. Pero el Hospital de Juliaca no lo ha logrado usted terminar como había prometido. Bueno, en este caso, el Hospital de Materno Infantil ha tenido muchos problemas. No solamente en mi gestión, ya hemos tenido una carga de más de 13 millones de las anteriores gestiones, que en cierta medida este costo se está incrementándose al Hospital Materno Infantil. Cuando hemos asumido, nosotros pensábamos que tenía el expediente técnico para ya iniciar. No la tenía. Entonces teníamos que elaborar y recién hacer aprobar el Ministerio de Salud y para poder iniciar. Entonces, esos inconvenientes hemos tenido y esos son los retrasos. ¿A qué porcentaje de avance lo va usted a dejar? Bueno, nosotros vamos a dejar casi concluido lo que es la infraestructura. El equipamiento, más bien, ya lo vamos a dejar para la siguiente gestión. O sea, ya la infraestructura ya va a estar casi acabada. Usted dijo un hospital por cada provincia. ¿Está usted cumpliendo? Bueno, en este caso era una política de nuestra gestión. Debo señalar, por ejemplo, de que el Hospital de San Juan de Dios de Ayavir y Melgar, hemos entregado, se ha concluido, pese a que han iniciado las anteriores gestiones, se ha implementado, se ha entregado. Pero hay quejas de que estaría ya presentando problemas. ¿Ha verificado usted? Sí, efectivamente. El problema ha sido del ascensor, que lamentablemente en la anterior gestión no han hecho las adquisiciones. Y de eso tiene conocimiento la Contraloría General de la República. ¿Ha sido informado? Se ha informado. Entonces, lo único que queda es de que en este caso, a través de mantenimiento, se logren los presupuestos. Eso referente a este hospital. A la fecha tenemos el hospital de San Martín de Porras de Carabajas de Macusani, que está concluido. De todas maneras, este mes debemos hacer la entrega correspondiente. ¿Con equipamiento incluido? Con equipamiento totalmente incluido. Tiene una inversión de más de 103 millones. Ahora, el Hospital Materno Infantil está en pleno proceso de construcción. El Hospital del Collado y Lave también está en pleno proceso de construcción. ¿Ha iniciado, digamos, hace poco, no? Ha iniciado este mes de mayo de este año. Está por contrato. Yo creo que el contratista tiene que cumplir. El presupuesto, hasta fines de este año, está garantizado. Y de idéntica manera, también para el año que viene. Ahora, el otro hospital que tenemos, San Antonio de Putina, que está también ya en pleno proceso, está encargado a través de PRONIS, del Ministerio de Salud, y también está avanzando. Y también debo indicar de que los demás hospitales, como es Manuel Núñez Butrón, el Hospital de Chucuito Juli, el Hospital de Huancané y Azángaro, nosotros vamos a dejar todo listo con expediente técnico aprobado. O sea, esos hospitales. Ahora, los demás, como son de Yunguyo, la provincia de Moho, están prácticamente en camino, y Lampa y Sandia, están viables. Entonces, pero nosotros hasta el último momento de nuestra gestión, vamos a seguir y nosotros vamos a entregar públicamente los expedientes a nuestro sucesor, al presidente o al gobernador elegido. El congresista Alberto Quintanilla, en Foro TV, ha señalado que hasta el momento no se le otorga el presupuesto necesario al Hospital Regional de Puno, porque el expediente estaría mal hecho. Tendría observaciones del Ministerio de Salud. Eso ha dicho Alberto Quintanilla, en Foro TV. ¿Qué tiene usted que decir? Bueno, en este caso no hay ninguna observación. Pese que ya no es necesaria la aprobación, pero nosotros para garantizar un hospital regional, tiene opinión favorable del Ministerio de Salud. O sea, no hay ninguna observación. Bueno, de repente ha sido una situación que a lo mejor le han informado mal. O desconoce, ¿no? Desconoce. Carreteras. ¿Cuáles son las carreteras más importantes que ha construido su gestión? ¿Y qué carreteras va a dejar en construcción? ¿Y cuáles carreteras no ha podido ni siquiera empezar, pese a que estaban en su compromiso, señor gobernador? Bueno, nosotros hemos terminado varias carreteras, como por ejemplo, Ayavir y Purina, Caerahuir y Orurillo, después hemos terminado Capachica y Ayachón, ¿no? Pero tenemos varias carreteras, en este caso el corredor turístico, que viene desde Tilali, Conima, Mou, Desvío Huancané, desde ahí hasta Chupa, de Chupa a Curaylo, de Curaylo a San Juan de Salinas, de Salinas a Zangaro. Es un corredor en el cual tiene un presupuesto garantizado, toda esa ruta de 118 millones. O sea, eso es lo que hemos gestionado. Y nosotros solamente en este caso vamos a entregar el tramo 1, de Azangaro a Salinas, San Juan de Salinas, que ya prácticamente están avanzando y debemos terminar en nuestra gestión. Cuando dice usted presupuesto garantizado, ¿dónde está esa plata? ¿En las cuentas del gobierno regional? ¿O están a disponibilidad del gobierno regional en el MTC? ¿Dónde está la plata? Bueno, en su mayoría están en el gobierno regional. Y prueba de ello, el tramo de Curaylo, de San Juan de Salinas a Curaylo, estos días lo están licitando. Y el otro de Curaylo a Chupa, tiene el presupuesto, lo estamos haciendo por administración directa. Y de Chupa al desvío Huancane es por contrato, que también, o sea, todo el presupuesto está en la región. Hay una carretera que no ha aludido usted y que no se ha concluido. Y proviene desde hace dos cuestiones atrás. Sina y Anahuaya. ¿Por qué no se ha logrado concluir? Bien, la carretera Sina y Anahuaya es una penetración a la selva. Nosotros hemos intentado para culminar, inclusive hemos hecho ya prácticamente el pase correspondiente, hemos pasado desde Sina a esta y Anahuaya. Pero resulta, apenas que terminamos, vienen las lluvias y hay bastante deslizamiento. A tal punto teníamos el año pasado siete, ocho deslizamientos en esta carretera. Hemos limpiado. Y este año, del 2017 al 2018, también hubo la misma cantidad. Entonces, en cierta medida, ese es el problema más grande de Sina y Anahuaya. Ahora, lo hemos dejado también ya para poder pasar las unidades menores, pero, pese a que hemos ensanchado algunos puntos, hemos mejorado, ya está por mejor, pero siguen los deslizamientos que en un momento dado no perjudican, para que ya unidades mayores puedan ser, puedan transitar en esta carretera. Sin embargo, yo creo que también estamos dejando el presupuesto correspondiente en este punto para que ya la gestión que viene pueda terminar. En la audiencia pública de la semana pasada, ha señalado usted que está dejando una gran cantidad de obras, ¿no? Y la gente se ha sorprendido, dice, ¿tantas obras? ¿Dónde están? No se conocen. ¿Falta de información? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, de todas maneras, nuestra política siempre, eso ha sido nuestra debilidad. Hemos trabajado, pero no hemos informado. A tal punto, tenemos en sector de educación, tanto instituciones educativas, inicial, primaria, secundaria, inclusive hasta superior, que superan más de 110 instituciones, ¿no? Tenemos carreteras, hospitales, estadios, coliseos, sector agropecuario, también se ha trabajado, irrigaciones, y también este, procompite, proyectos, asimismo también pisigranjas, entonces a la fecha nosotros ya hemos entregado 189 obras concluidas y entregadas, que tiene una inversión de más de 620 millones a la fecha. ¡A caramba! ¿Por qué la población cree que su gobierno no ha trabajado? ¿Cree que no ha cumplido? ¿Por qué? Me imagino que tiene así alguna explicación. Bueno, esta parte, de todas maneras, tiene su explicación. Lamentablemente, nuestra población es hoy en día muy exigente. No solamente quieren una sola obra. Nuestra región tiene 110 distritos, 13 provincias, entonces, por ejemplo, nosotros en Cuyucuyo hemos intervenido lo que es la lo que es la irrigación Yacoreque Huancasayane. Hemos terminado, el alcalde quiere otra obra más. Entonces, es bastante exigente y que nuestra población también es bastante grande, extenso, y todo el mundo quiere más obras. El problema que no tiene son los recursos son escasos y las peticiones y las necesidades son bastantes. Entonces, todo el mundo quiere que nosotros trabajemos, ¿no? Y eso a veces no se puede, no alcanza los recursos. Los recursos son escasos. Piense que en algún momento, varias veces, hemos conversado con los ministerios, pero en cierta medida no hemos sido atendidos. Todos los gobernantes regionales han salido mal vistos, con juicios, acusados de corrupción. Y su gobierno no es la excepción. Hay un gran sector de la población que piensa que se han cometido muchas irregularidades en su gestión regional. En realidad, ¿cuántos juicios tiene usted personalmente? ¿Cuántos casos de corrupción plenamente identificados en su gestión están siendo investigados? Y díganos si usted particularmente ha sancionado a alguno de sus funcionarios que hayan caído en esos problemas de corrupción. Bueno, efectivamente lo que usted dice, nuestra política es no caer en este tipo de acciones, ¿no? Y lamentablemente en algunos casos suceden. Yo tengo un caso por ejemplo de lavado de activos que continúa, ¿no? ¿Estoy acudiendo a las diligencias? Estoy acudiendo a todas. En este caso nos denuncian de todo un poco, a veces por contratar personal, otros por no posicionar cuando ellos han tenido la sentencia, pero nosotros estamos cumpliendo. Entonces, tratamos de cumplir y hay algunos que se han cometido lamentablemente también en nuestra gestión y lo estamos ahí y ya hemos pasado a procuraduría para que la investigación continúe. Entonces, nosotros a la fecha no estamos empañando a nadie. En ese sentido, todos los procesos que tenemos estamos asistiendo. ¿Tú que no le teme a la justicia? ¿No teme ser sancionado en algún momento? Bueno, por eso que nosotros también tenemos ese cuidado, tratamos de no cometer. Nosotros recomendamos a nuestros compañeros trabajadores gerentes para que no cometen. Yo le voy a comentar un asunto porque a veces en algunos casos nos tildan. Yo tengo, por ejemplo, una hija que tiene su negocio y es de ropa deportiva. Ella no ha vendido, sino su empleada. Un municipio ha ido a comprarse por 1300 soles. Entonces, ni lo sabía. Entonces, la gente opositora dice que yo estaría haciendo negocio con el Estado, lo cual es totalmente falso. es un monto de 1300 soles que ese municipio se ha comprado. O sea, nosotros o la familia no ha ido, no se ha presentado una licitación. No hemos armado empresas para aprovecharnos del Estado. Entonces, en algún momento ese tipo de acciones aprovechan para desprestigiarnos en la sociedad. Walter Vázquez Pesantos ha dicho y Correo lo sacó en titular Juan Luque debe ir a la cárcel. ¿Qué le parece ese señor? Ese señor está mal de la cabeza. En primer lugar. Segundo, es un parásito de la sociedad. ¿Por qué digo esto? Él es más corrupto. Gana sin trabajar. Eso no es corrupción. No enseña. ¿Eso le consta usted? Sí, está. Eso habrá que preguntarle en las instituciones que él trabaja. Entonces, él cobra sin trabajar. No asiste a clases. ¿De qué corrupción estamos hablando? Es una vergüenza para mí este señor. Y lo único que hace es insultar, criticar. ¿Qué ha hecho en el gobierno regional? ¿Ha presentado algún trabajo? ¿Tiene proyectos? No la tiene. Entonces, es una vergüenza para nuestra región de Puno. Walter Aduiri casi dice lo mismo y ha dicho que apenas ingresa al cargo va a ordenar investigar toda su gestión. Bueno, yo respeto la opinión del señor. Recién va a ingresar. De repente alguien le ha indicado ese tipo de acciones. De todas maneras, a nosotros a la fecha, en esta gestión, por ejemplo, no hemos avanzado mucho la ejecución presupuestal porque hemos tenido un control de parte de la OSI, del gobierno regional, de parte de la Contraloría, de parte del Ministerio Público, de parte de los congresistas, de los consejeros regionales. O sea, en cierta medida hubo bastante control por los problemas nacionales que hubo. Entonces, en cierta medida las normas se han modificado, hay bastante control de las dependencias, entonces, a lo mejor de repente él está pensando de esa manera, pero nosotros siempre estaremos acá y respondiendo a la justicia y también a los que van a asumir el próximo año. Con todo lo que le ha pasado, con todo lo que le han dicho, doctor, ¿se siente usted decepcionado de la política? ¿Se siente decepcionado de haber llegado a este cargo? ¿Se arrepiente de haber llegado? No, yo particularmente he tenido firmeza siempre de trabajar y de repente de llegar no ha sido una improvisación, ha sido un sueño anhelado de mi persona, mi objetivo se ha cumplido, pero los trabajos de repente por factores de presupuesto no hemos cumplido, pero yo estoy contento de servir a mi población y particularmente propiciar la construcción de los 13 hospitales en nuestra región de Pono. ¿Se ha enriquecido usted? ¿Ha elevado su patrimonio desde cuando ingresó hasta ahora que va a salir de gobierno regional? De ninguna manera, continúa. Yo tenía algunas deudas y en cierta medida de acuerdo a lo que me han pagado sigo pagando he iniciado con deudas sigo también con deudas a la fecha. ¿Su equipo de trabajo, su equipo de gestión se ha cambiado de gerentes todos los años y casi cada medio año y ha tenido funcionarios que no han durado ni tres meses circulación terrestre esa inestabilidad ¿no ha sido uno de los talones de Aquiles de su gestión? Bueno, en algunos casos nosotros en primer lugar hemos dado oportunidad a los profesionales de nuestra región que son egresados de las diferentes universidades inclusive nosotros no hemos distinguido la posición política que han trabajado personas que pertenecen a mi proyecto profesionales independientes profesionales de otros movimientos inclusive hay varios amigos que comulgan con los con los señores hubieran trabajado hemos dado oportunidad a todo el mundo entonces nos sentimos satisfechos no ha sido un proyecto cerrado y a la fecha nosotros hemos participado de esa manera ahora de los gerentes en algunos casos hemos cambiado porque teníamos esa esa planificación que se ha tenido para poder en algunos casos remover otros por cuestión de que se le ha dado oportunidad y algunos también no estaban preparados es uno de los factores otro de los factores es de que en el sector sector público como es el gobierno regional los las remuneraciones los suelos los emolumentos son bajos bajos entonces en algunos casos teníamos el problema por ejemplo en la universidad Andina en estos casos revelar los sueldos son elevados y con los cueldos que pagamos casi ninguno va a venir salvo que sean docentes contratados y auxiliares porque los principales no vienen porque tienen sueldo de idéntica manera también con los colegas profesionales de la universidad nacional altipano pero hay funcionarios que le han hecho quedar muy mal y todavía siguen haciéndole quedar mal sector salud le pongo un ejemplo por no tocar todas las instituciones hay un proceso de reasignaciones han adjudicado plazas sin haber aprobado su CAP 2018 sin haber aprobado su presupuesto analítico de personal 2018 ese es un problema que lo va a heredar el próximo gobernante regional bueno hemos encontrado que el sector salud es un problema serio no es o sea habrá que atacar desde la raíz si por ejemplo hemos tenido bastantes medicinas malogradas eso no debe ser una casualidad bastantes hermanos necesitan pero no han sido atendidos entonces me parece que el sector de salud debe ser reestructurado en vista de que hay muchísimos problemas ¿por qué no lo hizo usted? bueno nosotros lo único que hemos tratado de tratar de controlar lo que es la desnutrición infantil y la anemia a mi por ejemplo la anterior gestión me ha dejado con 82% de anemia en toda la región de Puno felizmente ahora estamos ya llegando al 71% o sea hemos disminuido considerablemente con el trabajo de los señores directores de las redes y también siempre mencionando cuando nos visitan los señores dirigentes el sindicato del sector salud y también invocando que el problema no son aumentos sino el problema es la anemia y la desnutrición infantil ¿no se arrepiente de nada durante estos cuatro años? ¿acepa usted que ha cometido varios errores? doctor Luque bueno yo la verdad no me arrepiento he servido hemos trabajado si se quiere ¿no se ha equivocado? dedicación inclusive si en algunos cosas también creo que nos hemos equivocado pero creo que hemos trabajado los resultados nosotros nos hemos comprometido tener obras en toda la región en cierta medida hemos cumplido si hay algunas equivocaciones algunos bueno yo lo admito tratamos de que siempre la gestión sea positiva ¿qué? ¿cómo va a ser dejar el gobierno regional al próximo gobernante? ¿en qué condiciones? algunos han dicho que va a ser dejarles para el próximo año que no se ha esforzado usted en gestionar presupuesto y el próximo gobernante va a tener menos recursos que usted en su último año bueno yo he tenido recursos por ejemplo este año el PIA ha sido 126 millones hemos gestionado el PIN sobrepasa los 400 millones ¿no? entonces creo que hemos trabajado y no es cierto como dicen ¿no? que vamos a dejar desfinanciado no la siguiente gestión tiene el presupuesto inicial de apertura 202 millones o sea más que el suyo más que el mío porque en mi caso ha fluctuado 126 136 nada más pero en este caso tienen presupuesto de 202 millones eso por una parte estamos dejando varias obras que tienen presupuesto considerable ahora por otra parte también debo indicar que tenemos con expediente técnico aprobado listo para su financiamiento listo para poder gestionar 177 proyectos expedientes técnicos expedientes técnicos que en el no es basado de perfiles sino expedientes técnicos para el financiamiento entonces yo creo que él tiene bastante trabajo que realizar esperamos esperamos también que tenga mejor suerte y que el gran ganador sea nuestra región de Pono ¿cuál sería el futuro de Juan Luque? ¿se va usted del país? ¿se queda en la región? ¿se va de vacaciones? ¿qué hemos de hacer? bueno la verdad que nunca nosotros hemos pensado salir del país siempre quedarnos en nuestra región particularmente ¿se va a dedicar a la política a la empresarial privada volver a ser docente de la andina ¿cuál es su futuro? bueno nosotros siempre desde mi juventud hemos sido pequeños empresarios y también nos ha gustado la parte académica y seguramente estaremos retornando a la universidad un mensaje al final al pueblo de Puno a sus amigos como a sus detractores a quienes lo quieren y a quienes no lo quieren dicen que 7 de cada 10 puneños no lo quieren al doctor Luque ¿qué les dice usted a todos? bueno yo espero yo respeto las opiniones que ellos tienen ¿no? bueno yo particularmente quiero agradecerles a todos nuestros hermanos de toda la región de Puno zona sur zona norte quechuas aymaras que me han dado esta gran oportunidad según yo no les he defraudado hemos hecho todo lo que hemos podido si en algún momento también les han fallado es que lamentablemente ya no hubo presupuesto esa es la razón porque las necesidades son fuertes en ese sentido agradezco a través de su de su televisión a toda la población de nuestra región de Puno por habernos por habernos dado esta oportunidad y que nos sentimos muy contentos de haber apoyado gestionado y un granito de arena a nuestra región de Puno muchas gracias muchas gracias y hasta cualquier momento ¡Gracias!